En este cuarto domingo de cuaresma, desde la madrugada, decenas de familias católicas, chicos y grandes, iniciaron con la elaboración de alfombras en agradecimiento, devoción y fe a las santísimas imágenes que saldrían a los cortejos procesionales. El aroma de incienso, los colores de la serrín y el ritmo de las marchas solemnes, engalanaban a la santísima imagen de Jesús Nazareno, Redentor del Mundo, y la Inmaculada Virgen de Dolores, que eran llevados en hombros por niños y adultos. El cortejo procesional inició desde la parroquia de la Santísima Trinidad, de Zona 3, en el barrio El Gallito, para luego ingresar a las calles y avenidas de la Zona 1 del Centro Histórico. El ingreso de la procesión de Jesús Nazareno, el Redentor del Mundo, será a las cero horas, a la medianoche de hoy, a la parroquia de la Santísima Trinidad, Zona 3, en el barrio El Gallito. Por aparte, el ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, dijo que desde siempre y por siempre, Dios ocupa un lugar especial en los corazones de todos los que pertenecen a la familia militar. En una de las estaciones frente a la Catedral Metropolitana, de la imagen de Jesús Nazareno de la Misericordia, quien salió esta mañana desde la parroquia de la Guardia de Honor. Tus heridas nos han alcanzado la vida, fue el mensaje principal del anda procesional. Además, la imagen de Jesús Nazareno de la Misericordia, de la Guardia de Honor, salió estrenando una túnica color vino tinto, con un bordado oro, y el anda con los mensajes de devoción, flagelación, negación y humillación. Al llegar al paseo La Sexta Zona 1, frente al Ministerio de Gobernación, agentes de la Policía Nacional Civil de diferentes divisiones realizaron una alfombra dedicada a la imagen de Jesús Nazareno de la Misericordia, y se unieron para llevar en hombros el anda. La procesión de Jesús Nazareno de la Misericordia, a su paso frente a siete templos de la Zona 1, entre ellos la Merced, San José, entre otros, haciendo su ingreso a las 22 horas de la Guardia de Honor, en la Zona 9 de la capital. Para Tesea TV Informo, Noé Pérez.